Muy buenas a todos, estamos en Shelter y me he montado una pequeña base en el punto donde la dejamos en el día anterior, ¿vale? No he estado farmeando mucho, simplemente un poquito de recursos por aquí De hecho tengo 255 balas, lo que sí que tengo son explosivos, ¿vale? Me he hecho explosivos rápidos, una ondanada de 3 Y... y... bueno, a ver Voy a intentar, voy a intentar, ¿vale? Limpiar la zona de arriba Pero voy a intentarlo un poco a lo loco Es decir, hoy, el día de hoy va a ser importante recoger madera, ¿vale? Que por aquí tenemos muchos arbolillos Bueno, muchos, tenemos unos pocos Los cuales, pues bueno, es importante que cada vez que nos den maderita Conseguirla y... y farmearla bien, ¿vale? No quiero talar ninguno, porque ya alguno de por sí lo rompen los zombies Y bueno, pues ahora no va a dar ninguna, ¿vale? Pues ya está, pues ya estaría Vamos a empezar a hacer la llamada diaria del zombie ¡Madre mía! ¡Uy, no me vengo con la puntería fina! No pasa nada, todas esas cosas pasan ¡Esas cosas pasan! Vale, 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 vale Aquí hay un parking En el cual, pues, eh... Va, ya está, boom Atrición, ese más pronto de atrición A ver si me gusta ¡Ojo! Esa última ha sido de gratis, no me digas Ojo, ¿tú dónde sales? ¿Por ahí? ¿Ahí oye? A ver, están atravesando un hueco Mira, ya ¿Cómo me ayudan a lootear los zombies? Es que ahora los zombies lo revintan todo ¿Ha pasado por aquí o es cosa mía? ¡Ojo! Que ha pasado por ahí Que acá hay un hueco secreto ¡Que acá hay un hueco secreto! Que yo no lo sabía eso Bueno, 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 bueno ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que tengo un muro invisible ¡Un muro invisible! ¡No puedo pasar! Bueno, 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 bueno Que esto es un bugueito Que hay un muro invisible Había un muro invisible y no me dejaba pasar O sea, que eso es un pequeño bug del mapeado En el cual no podemos pasar Y me ha dejado ¿Vale? Y me ha dejado O sea, que Ojo Ojo con ese pequeño bug, ¿eh? Quiero volver a ese bug O sea, hay como una pared sin... O sea, si esta es la... La valla Hay como una pared sin inclinada Que no me dejaba pasar Claro, yo pensaba Perderme por ahí por el bosque Pero es que no Imposible, imposible Bueno, 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 bueno Los bugueitos Empezamos bien, ¿no? Empezamos bien El caso, a ver, el caso es reventar todo lo de arriba De hecho, por cierto, me hice una cama Porque esta de aquí me la destrozaron, ¿vale? Vino una horda Y me la destrozó Y aquí tenía otra hilera de pinchos Que también me destrozaron Pero bueno, es como una mini defensa, ¿vale? A ver, espérate Tengo sed Y mucho sueño, ¿no? Si son las 12 de la mañana Muy rico Muy rico ¿Sabéis dónde bebo yo agua? Dirás, ¿arriba en el lavabo? No Yo me vengo aquí a la traza del váter Eso es Y esto Ahí está, muy rico Es la madera Riquísima Infalible No puede fallar la madera Siempre que hay maderita Hay que venir a buscarla Tengo por aquí Espera Vamos a irnos aquí un momento Vamos a poner aquí El panruguete Venga ¿Qué nos deparará hoy la suerte? Y en las bolsas de la suerte de hoy Tenemos Un poquito de carne Por cierto, hoguera no me he hecho Esto por... Ahí estamos Uh, perfecto Mira, me das aquí Una bebida energética Y hemos triunfado Vale, eso también me vale ¡Uy! Qué rico Uy, qué rico Para no tener que dormir, ¿sabéis? Buenísimo Dirás, ¿tampoco te ha subido mucho? Pues no, pues la verdad es que no Así entre tú y yo No me ha subido mucho Vale Eh... Por aquí arriba No puedo pasar arriba del todo, ¿no? A través de esta Oh, qué... Bueno, arriba del todo, ¿no? Pero aquí a este pasillito, sí ¿Y de este pasillito? Oye, escucha Pues este pasillito Para hacernos una base Y tener aquí maderita y todo No está nada mal, ¿eh? Bueno, 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 bueno Oye, ni tan mal este pasillito, ¿eh? No puedo dar un bugueito De que me cruce así como... Como el otro No, no No Pues podía Eh, pues ni tan mal el paseo ese El pasillito es Ojo, ojo, que ya suena gordo Ojo, que ya suena gordo Vale, vamos a meternos por la casa Antes de que se nos lie Antes de que se nos lie Si ya... Ya te he escuchado Si ya te he escuchado Crack Tú tranquilo ahí Si lo que tienes que hacer... Uy, qué buena esa Uy, qué buena esa Como que tu inventario lleno A ver, esto Utilizar Esto Eh... Borrar Ya, lo borro Lo borro Fuera esto Y esto también Borrar Tienen que aquí como si no hubiese un mañana ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Te vas a cargar la casa, tú! ¡Cárgate a los zombies! Vale, ya está Ya está Suficiente con eso Suficiente Vale, 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 vale ¡No vamos más! ¡No vamos más! ¡Va bien la cosa! ¡Va bien la cosa! Ya estamos ¡Gordopilo! ¡Cálmate! Vale, lo bueno es que ahora puedo tenerme un par de energías Bueno, son las 2 de la tarde Lo mismo ahora sí que me interesa irme a dormir, ¿eh? Ok, suelto ventilador y de repente me creí que era un zombie Va a dar un poco al corazón Tengo carbón 7 Vale, necesito carbón para poder hacer más balas Para poder hacer lingotes Bueno, lingotes y de los lingotes las balas Porque las... Ah, bueno, claro Bien, bien, claro Necesito hacer una tubería Que al... Al matarme Al matarme No sé, al matarme Pues claro, la cosa sí me ha complicado un poco Vale, o sea que necesito hacer Dos lingotes Me parece que pedía ¿Has hecho solo uno? ¿Por qué has hecho solo uno? Hazte otro, hombre Ahí Vale, ahí Entonces ahora puedo hacer una tubería Eso es Muy bien No tengo espacio en el inventario Toma Venga ¿Como estoy lleno? Pues ahora A borrar A borrar A borrar Mira la piedra Pues si alguna vez tengo que hacer otro horno No sé que me lo destruyan o algo Hay uno más de piedra Pero ahí está bien Las vendas Ahí están Mucho mejor ¿Ok? ¿Ok? Esto te pones aquí Que de momento no te voy a utilizar Y el resto Los tornillitos ¡Ay! Vamos amasando Vamos amasando Entonces Esto lo que vamos a hacer ahora es Un... ¿No he hecho todavía el este? ¿La tubería? Ah, porque no tiene espacio Vale Ahora sí Nos vamos a abarcar nuestras tres bombitas Eso es Vamos a hacer unas cuantas balas más Si conseguimos Lo que viene a ser un poquito de... De madera Aquí nuestro problema En estas zonas de arriba Es la madera ¿Vale? No tenemos unos bosques tan amplios Que nos vayan dando y farmeando maderita Pero bueno Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Vale Estoy gestionando un poco lo que tenemos Puedo hacerme Este... Aquí un par Si puedes un par Un par ¿Sabes? Tampoco nos vamos a poner tensos ¿Vale? Son las 4 y 50 Tengo sueño Me voy a dormir Me voy a ir a dormir Porque de esta manera Así ya se nos quedan Por ejemplo Las bombas grabadas Todo eso gestionado Y vamos a ver ¿Qué ocurre? Vamos a ver Venga Vamos a intentar En lo modo de lo posible Atraer a la mayor cantidad de gente Y reventarles 2 de la mañana Hombre Pues quizá las 2 de la mañana No es el mejor modo de sitio Así que vamos a pillar un poco de... De maderita Arriba ahí Sí Pero por el pasillo No me interesa ir hasta allí ahora Hacemos carboncete Vamos a hacer Vamos Mira, miren, miren, miren Ya vienen, ya vienen Ya vienen Ya están aquí Si es que nos huelen Nos huelen ¿Qué va a venir? ¿Una horda o algo o qué? Se pone la música tensa, ¿sabes? Como si me ibas a intimidar Tengo... Estoy canino aquí de... De ramitas, ¿eh? Aquí no puedo hacer lingotes, ¿no? Puedo hacer... 8 lingotes Venga Vamos a hacer 8 lingotes Hacemos unas balas Que serán unas 50 o así Y... Yo calculo... 50 o 100 balas Podemos hacer a lo mejor con esto Vamos a ver Munición subfusil 120 Vale Pues 120 Mejor que nada Son 120 Creerme Y lo que puedo hacer Son las 3 Puedo dormir un par de horas ¿Vale? Porque es siempre bueno dormir Cuando ya tienes todo gestionado Así luego si nos matan No tenemos que volver a hacer todo esto Pues duerme un par de horas Se nos pone todo a tope Es ya por la mañana Y... Y vamos a ver ¿Una hora puedo dormir? Pues una hora Venga ¿Una hora? Pues una hora Ya está Si es una hora Es una hora No vamos a discutir Hambre y sed Bueno vamos Bastante bien Pues ahora Venga Las 4 de la mañana Y se nos va a liar esto Se nos va a liar 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 Ya vienen Ya vienen Ya vienen Venga Vamos a hacer la llamada Aquí con este Venga Eso es Eso es Muy buena esa Ahí estamos Reventándolo todo Mira Uno de maderita Ahí Perfecto Vale 5 de la mañana Va amaneciendo Mira, mira Que me cogen Que me cogen Ahí estamos Ahí estamos Hacemos la llamada Venga Iraco que le he dado a ese Ja Y vamos a empezar Con Mira, mira como ocurren Por la noche Corren más A ver si amanece Que no es poco Quita, hombre Está la cosa Muy explosiva ¿No? A ver A ver Uh, uh, uh Uh, uh Si estaba la cosa Explosiva ¿Eh? Venga Vamos 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 A ver Voy a matar A ese que me está poniendo negro Ahí estamos Uy, que buena puntería tengo, eh Ya es de día Ahora se supone que corren menos, ¿no? Venga Ya ves que si corren menos, niño Venga Ahora sí Ahora sí Al igual que antes, ¿no? Ahora sí Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Horda zombie! ¡Romperme el coche! Ahí estamos A buen luteo Sí, señor Al luteito rápido ¡Horda zombie! ¡Romperme el coche! Yo os lo ordeno ¡Madre mía! ¡De un golpe, niño! El super zombie va ahí Lo llevamos por aquí Nos lo llevamos por allá Vale Vale Pues yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Eso es Venga No he fallado ni una bala ¡Buenísima! No he desperdiciado ni una bala Increíble Esto es espectacular ya No Ya estamos con el que no me cambia ahora A ver Quiero matarle Mira, se acabó Ya está Venga, cúrate Cúrate rápido Antes de que vengan más Que van a venir más Van a venir más si lo sabes Van a venir más Vale, tengo dos Eh... Es cierto que hemos gastado bastantes balillas Para las que podemos construir ¿Vale? Para el ratio de poder de construcción Y lo que podemos gastar Se nos ha ido un poco ahí la mano Pero bueno Vale, tenemos el parking aquí arriba Ok Es que hay muchísimos de los que explotan ahora, ¿eh? Es que si al morir por lo menos me diesen Ahí, ahí Venga Romper, romper Buenísimo 300 balas Bueno Bueno, 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 bueno Madera, madre Madera, madre La madera es importantísimo El recurso más valido es ahora mismo El bugueito ahí, bueno Deja que te salven la vida ¡Por Dios! El último ha muerto, ¿eh? El último ¡Qué bastardo! Los escupidores estos A ver Dame tu masa Vale Vale, vale Un traguito de agua a la fuente Nunca viene mal Ok Ok Otro más Vale, viene una horda ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se cuelan por ahí por el bug! Eso Eso No está bien, ¿eh? Ahí hay una cabeza Que me interesa mirar ¡Métalo! Madre mía Con lo que ahorro uno Lo gasto en otros Vale, vale Ok, ok La cabeza Vida 5, 2, 10, 10 5, 2, 10, 10 O sea Es lo mismo Básicamente Mira Al buen buguito Me cuelo un poquito ¡Ojo! Que ahora no me deje ir para atrás No me lo puedo creer Ah, sí Vale, vale A ver ¿Qué hay aquí? Vamos Buenísima Vale, vale Hay un jardincillo Con cosas No, no, no Tiro aquí una granada ahora Y la liamos La liamos para atrás Vale, pues esta es una muy buena casa también Para hacerse aquí un este Porque aquí hay mucha madera Que no podemos pasar, ¿sabes? Pero Pero hay mucha madera ahí De hecho hay un Un arbolillo aquí Bugueado con la plantita de siempre ¡Ojo! Y eso no ha salido Vale Esta casa tampoco es nada mala, ¿vale? Para venirse aquí a vivir Porque tienes árboles dentro Está totalmente cerrado Bueno, totalmente cerrado Había que cerrar aquí ¿Vale? Pero no No es mal sitio, ¿eh? Aquí Lo que me mosquea es esto Yo tengo Tengo que investigar esto A ver, ven aquí Venga Que me vengan los de rigor ¿No? ¿No viene nadie? Sí, aquí hay uno Ahora sí que me dejan correr Ahora sí que me dejan correr Soy libre Soy como Mowgli Libre por la selva No me madera Que llegamos a la nieve Final del mapa ¡Bah! Que esto es la nieve, loco Bueno, 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 bueno A ver, final del mapa Nieve ¿Qué es esto? A mí que me lo expliquen Línea recta hacia la izquierda, ¿vale? Línea recta hacia la izquierda Ojo 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 que hemos traspasado los límites del mapa Escucha Te voy a decir una cosa He encontrado un bug En el cual Si Bueno, no, porque aquí sí que se respawne a gente Se supone que sí Sí que se respawne a gente Pero por aquí puedo ir Uf, tengo curiosidad ¿Por dónde llega esto? Claro, yo digo Pues será nieve Pero no, no, no Es que son los límites del mapa ¡Loco! Uy, 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 uy Uy, 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 uy Los límites del mapa El mapa El mapa El mapa Madre mía, menudo bug Que soy como los zombies Detrás de las zonas Arrambla aquí con lo que sea Ojo Vale, este es el lado Izquierdo de ¿Puedo hacerme una cama? No puedo hacerme cama, ¿no? Quiero una cama, por Dios Vale Para plantar cositas No sé dónde estoy No sé si estoy dentro del mapa Esto es borde Estoy abajo del todo del mapa Vale, vale, vale Pero esto es por dentro del mapa Esto es por fuera Yo Tengo miedo a dormir, la verdad Por un lado quiero dormir, pero por otro tengo un poco de miedo Uy Uy ¿Y esta casa? Más madera, más madera Estoy Estoy como un niño sin saber Como un niño con un juguete nuevo que no sé utilizarlo ¿Sabes? Es como Me interesa Me gusta Pero Pero no lo sé Me interesa Me gusta Pero no lo sé Son casas en las que no hay nadie Zonas Muy tranquilas No hay zombies Como veis Estoy por zonas que Quieto que la liamos Quieto Quieto que la liamos Quita Quita las explosiones Pon esto Pon esto Aquí Estoy como un niño Como un niño Es que no sé No sé Algún bugueito O sea Es que de repente No hay zombies No suenan los zombies O sea Es como Han desaparecido Estoy por la parte De más abajo Del mapa No sé si esto será Para futuras expansiones En plan De lo tenemos aquí Ya os dejaremos pasar Uy que bonito Uy esto sí que es bonito A ver Que tenemos aquí Palos No palos Esto es Utiliza uno de estos Venda 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 Cuero Ya la patata fuera Eso es Eso es Y tómatela Uy son tres Que bueno Buenísima 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 O sea Es que me podría hacer Ahora mismo Uy que bugueito Hemos encontrado Mira todo el hierro Que tengo para coger Pero claro Es que estas casas Están fuera de mapa Ojito Que exploramos El exterior del mapa Como si no hubiese un mañana Míralo Si podemos hacer Lo que queramos Somos libres Hemos hackeado Hemos hecho como Matrix ¡Ah! Me la voy a buscarme Carac Me la voy a buscarme He 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 Venir a buscarme Tengo todo mi placer Que estoy fuera del mapa No podéis venir a buscarme Oye Quiero subir a una azotea De estas alguna vez Vale ¿Cómo se suben las azoteas? Vale Por aquí no Por ahí tampoco Yo me vengo por aquí Y Dices Vale Este es el baño Pero ¿Cómo voy a la azotea? Ponen cosas a las azoteas Para que no puedas hacer nada Y ya estaría Vamos a romper Esto Vale Uno de plástico Vamos Vámonos Vale A ver Yo tengo que dejarlo ya Pero O sea Uy Que suelo más bonito Mi duda es Por fuera del mapa Podré llegar a la zona Bueno claro Es que puedo llegar a la zona del gordo A lo mejor Pero claro No puedo Es que estoy fuera del mapa ¡Loco! Que me estoy recorriendo Todo el exterior del mapa Madre mía Que podemos vivir sanos Felices y tranquilos Aquí en esta zona Podemos hacer cuanto queramos Tenemos bosques Tenemos comida Tenemos maderita Tenemos todo nuestro placer Sin que nos molesten Podemos sobrevivir aquí Todo lo que queramos Me he pasado el juego Vale Este juego se trata de De sobrevivir Y Escúchame Me acabo de pasar el juego O sea Literalmente Se puede decir que me he pasado el juego La barrera Rompe, rompe Rompe, crack Venga, venid, venid Romper, romper ¡Ja! ¡Ja! No podéis conmigo Uy, no puedo pasar por aquí abajo Me han puesto un murete Me han puesto un murete Y no puedo pasar por abajo Bueno, pues he roto el juego Directamente No lo hemos pasado Tenemos una zona tranquila Libre de zombies En la cual nunca van a poder llegar O... O eso espero A ver ¿Cómo vamos el tiempo? Bueno, se me ha pasado ya bastante el tiempo Pero vamos Hemos roto el juego Me he pasado todo el lateral del mapa Oye, aquí no habrá No, porque ahora no estoy Uy, un supermercado, niño Vamos a hacer la compra ¡Hola! Vamos a lootear No me interesa No me interesa No me interesa La madera La madera sí me interesa Venga ¡Uf! Se me ha roto Lástima Era un buen arma Bueno, un buen utensilio ¿Vale? Bueno, pues a ver Escúchame Yo ya lo voy a dejar por aquí ¿Vale? O sea, hemos roto el juego Vivimos sanos y felices Por la vida Me voy a volver Dando todo el rodeo por fuera O voy a dormir en alguna cama De estas Porque he visto lo visto O sea, es que mira Me pongo aquí una plantación Me pongo aquí las cosas Me pongo a vivir aquí Y sí, hay que dar un buen rodeo Hasta llegar arriba Pero la verdad es que A ver Una cama ¿Quién una camita? ¿Dónde hay una camita? ¿Aquí? Vea, perfecto Pues sale A... Aquí A dormir Nos echamos a dormir Espero que os haya gustado Hemos roto el juego Me he encontrado Una zona Por la cual Los desarrolladores No han puesto bien una vallita Y al igual que los zombies vienen Nosotros vamos Y así En este aspecto Pues hemos roto el juego Es lo que hay Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao